Bueno, La Huellita es una empresa que se creó hace tres años, somos unos microempresarios que estábamos fabricando calzado. Nuestro fuerte es el calzado colegial y pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que la Cámara de Comercio y la Alcaldía nos apoyen. Bueno, Luyaqueline, ¿cómo nace este emprendimiento, este sueño? Ya habías trabajado con calzado o ¿cómo nace calzado La Huellita? Sí, realmente yo siempre he sido vendedora desde hace muchísimos años y me gustan mucho los zapatos. Yo soy una fiebrada de comprar zapatos a toda hora, entonces me gustó mucho y vi la oportunidad de aprender a fabricar, de comercializar y me parece espectacular trabajar en eso. Bueno, ¿cómo les ha ido con este emprendimiento que como tú me dices lleva tres años? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues ha sido maravilloso porque esta es la segunda rueda de negocios que participo, he participado en la Feria de la Media Naranja que ahorita también nos estamos invitados nuevamente. Nos ha ido súper bien, la gente ha aceptado nuestro producto y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Luyaqueline, ¿dónde los podemos ubicar a ustedes en Facatativa? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el barrio El Remanso, en la carrera 14, número 1253, allí nos pueden visitar. Si tienen un diseño que no encuentran ni quieren, nosotros se lo hacemos con mucho gusto. Bueno, Luyaqueline, el saludo va para todos aquellos emprendedores que están allí de pronto un poco temerosos en sacar su sueño adelante, en decir, ¿será que sí?, ¿será que el dinero, las dificultades?, ¿qué le decimos a esos emprendedores? Pues que si tú tienes un sueño, todo es posible. Yo también decía lo mismo, ¿no?, ¿cuándo voy a hacer realidad mi sueño? Pero me di cuenta que la gobernación, la alcaldía, la Cámara de Comercio están siempre ahí para apoyarnos, entonces no, hay que hacerlo realidad. Bueno, muchas gracias Luyaqueline y el saludo para Facatativa. Claro que sí, para todos mis amigos facatativeños, un saludo muy especial y vengan a visitarnos.